En otros temas, el candidato presidencial por Acción Popular, Johnny Lescano, se rompió el brazo durante un accidente de tránsito en la región de San Martín. La camioneta en la que se trasladaba chocó con la base de un puente. Es la camioneta en la que se trasladaba el candidato presidencial de Acción Popular. La parte delantera de la carrocería quedó destrozada tras tocar con la base del puente Punta Arena en el distrito de Campanilla, en la región de San Martín. Entre los ocupantes, Johnny Lescano fue el más afectado. En un principio parecía que solo se trataba de una herida leve en uno de sus brazos. Sin embargo, después, el mismo confirmó que deberá ser sometido a una operación. Vamos a tener que ser intervenidos quirúrgicamente, vamos a avanzar hacia Bucarpa para tomar las decisiones médicas que tenemos que tomar. La intervención alejaría por unos días de la campaña al aspirante del sillón presidencial, quien realizaba un recorrido por la selva del país. No es fácil también la actividad de un político cuando quiere llegar a todos los pueblos de la Amazonía. Ya no venimos por avión, sino nos trasladamos región a región por tierra y pensamos ir hasta Chiquita Floreto por río. Y bueno, y capaz eso ya no lo vamos a poder hacer. Tras ser atendido en el hospital de Tocache, se dirigió a Pucarpa y después retornaría a Lima. 7 y 54, los candidatos a la presidencia opinaron sobre la revelación del exmandatario Vizcarra y su supuesta condición de voluntario en el ensayo de la vacuna de Sinopharm. También hablaron sobre el pedido de un congresista fujimorista para ser considerados en la primera fase de vacunación. Alberto Bengolea, aspirante presidencial por el Partido Popular Cristiano, desarrolló actividades proselitistas en la región Moquegua, donde se comprometió a construir 100.000 viviendas durante cada año de su gestión, lo que según él generaría 500.000 puestos de trabajo. Calificó de traición el hecho de que el expresidente Martín Vizcarra haya participado como voluntario de la fase 3 del ensayo de la vacuna de Sinopharm. Yo lo califico como una traición al pueblo del Perú, que estaba esperanzada en la actitud de un presidente, y que mientras él se salvaba vacunándose, no era capaz de comprar una sola vacuna para el pueblo peruano. Por su parte, César Acuña, de Alianza para el Progreso, criticó a través de su cuenta de Twitter las medidas que se están tomando para ayudar a la pequeña y microempresa en medio de la segunda cuarentena por el COVID-19. El gobierno morado se ha olvidado de los pequeños y microempresarios. No necesitan préstamos bancarios, sino una ayuda directa. Dejen trabajar a los más necesitados. Una lucha contra la pandemia debe ser inteligente, no destruyendo la economía. Mientras tanto, Daniel Urresti, de Podemos Perú, se sumó a las críticas al congresista de Fuerza Popular, Napoleón Vigo, quien exigió durante el pleno que los parlamentarios sean incluidos dentro de la primera fase de personas para ser vacunadas, y se dirigió directamente a la lideresa de ese partido, Keiko Fujimori. Keiko, ya que día y noche andas con celular en mano, llama a tu congresista, dile algo, porque esto no es posible. Julio Guzmán del Partido Morado también se expresó en ese sentido respecto al pedido del congresista de Fuerza Popular. Señores congresistas que buscan saltarse en la fila de la vacunación, no sean sinvergüenzas, no pueden compararse con los héroes de la primera línea, esperen su turno, actúen responsablemente, denle el ejemplo a la ciudadanía, no sean egoístas con el Perú. Verónica Mendoza estuvo en la región Piura, donde prometió invertir cada año 10 mil millones de soles en la macro región norte. También sostuvo que la reconstrucción de Piura se tiene que hacer en diálogo y con participación de la población afectada por el fenómeno del niño. El candidato de victoria nacional, George Forsyth, llegó a la región Cajamarca, y estuvo en el asentamiento humano Sanjonda de Jaén, donde se reunió con las rondas campesinas. Ahí señaló que lo siguen atacando debido a que aparece primero en las encuestas. ¿Qué pasa? Inventa. No que él es venezolano, no que él es chileno. Ya no saben por dónde golpearnos, con cada estupidez nos quieren golpear. Pero hace un año seguimos primeros, ¿por qué? Porque representamos al pueblo, representamos ese cansancio. Queremos la nueva generación. 7.57 la candidata presidencial Keiko Fujimori reveló que se reunió con Martín Vizcarra en el año 2015. También dio su versión sobre sus días de ausencia cuando fue congresista. El caso Yesenia Ponce y el control de su actual banca. En el libro Vizcarra, una historia de traición y lealtad del periodista Martin Rippel, se cuenta el interés que tuvo la lideresa del fujimorismo de incluir al expresidente en su plancha presidencial. Ocurrió en el 2015. Sí, yo conversé con él. Él todavía no tenía, digamos, ninguna relación formal con el partido de PPK. Y estábamos, digamos, nosotros también conociendo a diferentes figuras regionales. La candidata presidencial admite la reunión, pero no su deseo de que lo acompañara en la plancha, sino más bien en el Congreso. No, en la plancha no. Tuvimos una conversación, así como tuve con él, con diferentes expresidentes regionales. Keiko Fujimori responde a los fantasmas del pasado. Asegura que nunca dijo lo que la exparlamentaria Yesenia Ponce reveló en septiembre del 2017. No va Yesenia. No me interesa si se perjudiquen 10 mil por 20 mil, 100 mil personas. No va. Hemos discutido con todos los congresistas de Ancash, pero jamás he dicho frases como las que ella ha vertido. Y ella misma hizo una conferencia, lo aclaró y me pidió disculpas públicas y yo acepté esas disculpas. Explicó también por qué dijo en una entrevista en el 2016 que Ningú Fujimori sería candidato en el 2021. En la premisa de que yo ganaría las elecciones, ¿no? Y que Kenji no sería candidato. A eso se debe la respuesta. La semana pasada los integrantes de su bancada en el Congreso votaron en contra de eliminar la inmunidad parlamentaria. Dijo que fueron votos de conciencia. No tengo mucha relación en estos momentos con la bancada, pero yo me imagino que todos ellos han reflexionado y han decidido hacer un análisis sin populismo. Y habrá que preguntarle a ellos cuáles son los argumentos por los cuales han votado así. Precisó, como lo hizo en el debate del 2016 con PPK, que sus 500 días de ausencia como congresista fueron licencias de maternidad sin goce de haber. Y por sus estudios en el extranjero.